Quiero defender la asignación por hijo, las jubilaciones y pensiones y fortalecer el PAMI para devolver a nuestros adultos el acceso a medicamentos y a prestaciones dignas. El Congreso de la Nación necesita experiencia y firmeza para construir un país más justo. Soy Sonia Escudero, quiero ser tu voz. Vengo trabajando junto a Juan Manuel Urtubey por una provincia para todos. Quiero una Salta con trabajo digno, con crecimiento, con desarrollo industrial pero con mayor inversión pública y privada. Ningún cargo me cambió. Con tu apoyo puedo ayudar a cambiar las cosas. Nos quieren convencer de que luchar por cosas elementales es imposible, que conquistar derechos es una utopía. Nosotros se proponemos una visión opuesta, hacer posible lo necesario para repartir las horas de trabajo y tener jornadas laborales de 6 horas con 25.000 pesos de sueldo para todos. Votanos en agosto para que estemos en octubre. Mi nombre es Emanuel Sierra, soy abogado y candidato a diputado nacional por Salta. Ya me puse la camiseta para que tengamos una Salta con menos pobres, más trabajo, más deportes e inclusión y por un país más equitativo y justo. Con mi llegada al Congreso llegó la voz de los trabajadores de Salta. El resto de los diputados salteños legilaron a favor de las grandes empresas, votaron las leyes del ajuste de Macri y Urtubey y hasta avalaron el dietazo. Desde mi bancada defendimos el salario, la jubilación, las causas democráticas y ambientales. Fui el autor del proyecto de ley para los ex trabajadores de YPF que esperaron más de 20 años por su reivindicación. Hoy enfrentamos un gran desafío. Vienen por nuestros derechos. Derrotemos el ajuste y abramos una salida para el conjunto de los trabajadores. Buenos días. Casado y padre de dos hijos. En mi vida pública siempre asumí responsabilidades importantes. En el IPB construimos con determinación y también con transparencia la mayor cantidad de hogares en la historia de Salta. Tenemos la fuerza, la experiencia y el acompañamiento del gobernador para seguir trabajando juntos. Nosotros construimos. Más allá del gobierno, venimos a defender el interés de la nación. Porque esto es nación. Esto es nación. Esto también es nación. En democracia, la nación se defiende aquí. Un litro de leche te cuesta más de 20 pesos. ¿Sabes cuánto le pagan al productor? 5 pesos. Lo mismo pasa con todo. En el medio de impuestos distorsivos y especulación. Soy Pino Paz Posse. Primera vez que participo en política. Porque quiero que esto no pase más. No hay cambio posible olvidándose de la gente. Acompáñame. Nos duele que quiten pensiones a los discapacitados. Nuestro proyecto es la única garantía para ponerle límites a este gobierno. En los próximos meses se va a debatir en el Congreso de la Nación la reforma del sistema previsional. Estas elecciones son muy importantes para elegir a quienes van a representar los derechos de los trabajadores y de los jubilados de nuestro país. Para evitar el aumento de la edad jubilatoria, te pido que nos acompañes con tu voto.